Lolo Lolo Night W y Andal y Lolo Night Wessy y Andal Lolo, Lolo Marciano Estoy entre nosotros y nadie más Por estos amores más también es por eso que Entre nosotros y nadie más Lolo Estamos así caballeros Esto es un amor secreto Siempre que nos damos un beso Mezclamos los sentimientos Tenemos sexo en exceso Para mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay no hay no Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay no hay no Ella es así Toda pa' mí Yo la llamo al ser y me dice que sí Bandolera Rompemos la litera Cuando nos vemos Ella encima de mí Y yo crazy Se pone agresiva Y me dice papi Una guerrera Rompemos la litera Cuando nos vemos Y rápido prendemos Y nos comemos Después de dos copas Nos encendemos Si pasa un problema nos protegemos El truco lo tenemos Y nos devoramos a diario Porque así lo queremos Romeo y Julieta Te como con plebra La ropa violeta siempre coqueta Que nadie se meta con esta aventura Puede ser una locura Pero me fascina tu pinta Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay no hay no Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay no hay no Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Con tu sensualidad Y tu maldad Quien se resiste a la hora de pescar Sube la intensidad Que necesidad Pasan los días y de ti yo quiero más Maltrar por tus piernas yo no pido permiso A lo hora que se llegó sin aviso Contigo no importa la hora ni el lugar Porque tú eres un único para ir especial Odio cuando no estás Cuando vienes y te vas Cuando me pones perro y me pones a maquinar Después me apareces como que está todo normal Tú eres ese pedido que me hace mal Odio cuando no estás Cuando vienes y te vas Cuando me pones perro y me pones a maquinar Después me apareces como que está todo normal Tú eres ese prohibido que me hace mal Para mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay no hay no Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mi mesita Otra como tú no hay no hay no No no